No solamente en la secundaria Emilio Rodríguez Cortés Secuestre Navas, también en la escuela primaria Justo Sierra. Se están viviendo diversas irregularidades y denunciando de la mesa directiva y sus malos manejos. Hasta el momento tengo pruebas que eso es cierto. Aunado a eso, el distanciamiento de la mesa directiva y los propios docentes ha desatado una guerra de declaraciones de deudas y hasta han llegado a poner en tela de juicio los manejos del dinero que recauda la mesa directiva. Aquí se habla de menos dinero, pero no deja de ser dinero destinado para asuntos específicos en pro del plantel y de los alumnos. Según los documentos mostrados a continuación, muestran una relación de gastos en la cual aparece una cantidad de 5,393 por concepto de equipo de cómputo. En el mes de enero del 2015, pero en febrero del mismo año, aparece la misma cantidad y con el mismo concepto y justificando con la misma factura ya duplicada. Aquí no es mucha cantidad. Desde que se dio a conocer esta falla, la desconfianza de los padres de familia sobre los manejos de las aportaciones ha crecido. Ahora está en duda si dar las cuotas para el siguiente ciclo escolar o dar solo una parte mientras se soluciona ese detalle. Por lo pronto, se ha dicho y se ha mencionado que se entregan volantes invitando a los padres de familia a no entregar las cuotas. También se habla que el lunes por la mañana aparecerá una manta donde solicitan lo mismo y no aportar ni un centavo para la mesa directiva hasta que no se solucione ese detalle. Por lo pronto, de manera anónima, nos llegó un aviso de que se pondrán cartelones y mantas en donde avisan a los padres de familia a no cubrir las cuotas para el ciclo escolar 2015-2016 o al menos no todas. Esto en repudio o rechazo a la actual mesa directiva que no tienen cuentas claras y que por lo visto ya no quieren que continúen con su trabajo. De este caso, seguiremos informando. Este lunes por la mañana nos presentaremos ahí en el momento en que se darán las inscripciones y veremos si existen algunas irregularidades o algún rechazo de parte de los docentes o de parte de la mesa directiva para los alumnos. También verificaremos mediante una entrevista con la mesa directiva sobre estos detalles ya mencionados. Y recuerde, manténganse informado en Vídeo Noticias en Línea.